Hola, soy María de Farmacia de Boracentro y les esperamos el próximo 20 de diciembre en la Plaza de Alantado para celebrar el Telemaratón Solidario, la mayor acción solidaria de Canarias. Ayúdanos con productos para bebés y niños de hasta 6 años, alimentos no perecederos, productos de higiene y aseo personal y juguetes nuevos. ¡Te esperamos!